no dice interpretación geométrica de la derivada no me la han dado esta es la fórmula para calcular la derivada de una función en un punto imán es aquí un dibujo muy bonito donde me ponen los cejes los cejes x sub 0 más h puedo hacer aquí x sub 0 más h vamos a suponer que f de x sub 0 está aquí un pone un pone y que f de x sub 0 más h está aquí porque sí entonces 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 convendrán conmigo en que esto cuánto mide h ¿no? eso f de f de x sub 0 más ui ui fijaros que esto es el numerador de la expresión de la derivada y esto es el denominador ¿vale? ¿qué pinta aquí el ángulo este? no sé este ángulo se resulta que que ella hace una curva no bueno pero eso a ver esto sería la función ¿vale? imaginaros que esta es la función entonces dice que la tangente de alfa alfa es este ángulo es igual ¡ay! es verdad catito opuesto patio catito contigo pero si es la expresión de la derivada pero bueno pero bueno pero bueno entonces ¿qué me estás contando? ¿que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto? ¡sí! o sea ¿a este? sí ¿por qué? porque hace el límite cuando se tiende a cero si hago esto cada vez más pequeño me va quedando una recta que va tocando en cada punto una vena más recta tangente a la función en un punto si cojo hace lo suficientemente pequeño que es lo que hace la derivada el límite cuando se tiende a cero entonces la pendiente de la recta tangente a una función en un punto es m que es la tangente del ángulo vale pero yo me quedo igual ¿por qué? porque lo tengo que ver en un ejercicio pero es que tú a ti no te van a poner esto en un ejercicio hombre ya pero que a aquí te van a poner que tú aquí veas esto esto es lo que hay aquí pero cuando hace tiende a cero entonces hace es tan pequeño tan pequeño tan pequeño que te sale la recta tangente porque toca la función en un punto que está tan cerca del otro que es el mismo y esta es la recta tangente ¿tú me crees que te hagas un ejercicio? sí pero sí venga no te voy a me lo voy a inventar vale y después otro y luego también está la frecuencia de imposición de manos luego está el tiempo que tarda en hacerlo la primera vez y luego si claro si tarda muy poco venga haya la ecuación de la recta tangente de verdad a ver tomaros lo que os voy a decir ustedes imaginaros que estáis en una habitación llena de niños de 5 años pues así me siento yo están ¡ah! que no me importa que me da igual en el punto x sub 0 igual a 2 fácil ¿no? entonces bueno la ecuación de la recta tangente ¿qué fórmulas han dado? ¿alguien me la dice? la fórmula de la recta tangente y menos y sub 0 igual a ¿se la he sacopiado y no se la sabe? que voy muy rápido eso me lo dolen de citoa pero es que yo tengo que batir mi récord de 100 en una noche entonces tengo que ir rápido no estantería no estantería bueno ¿qué hago para sacar la ecuación esta? yo hago la derivada ¿vale? no hace falta hago la la función y sub 0 es f de x sub 0 ¿vale? hago f de x sub 0 que aquí es 2 f de 2 es 2 al cuadrado 4 por 2 8 menos 6 menos 6 que casualidad oye venga cobián salga usted del campo que lo voy a sustituir ha estado 30 segundos ha perdido la concentración ¿sabes lo que haría Aito en ese caso? Aito o cualquier entrenador al banquillo bueno f prima de 2 cuando lo voy a ganar 5 y lo sustituyo y me queda y menos 2 igual a 5 por x menos 2 f de x sub 0 es f prima de 2 f prima de 2 sí x sub 0 es el número el 2 vale yo es que prefiero otra fórmula pero es lo mismo y ahora lo opero ¿quién es lo operas? yo no entiendo por qué y sub 0 es f de x sub 0 eso es así tío el valor de la y el valor de la y es el punto x sub 0 el valor correspondiente a x sub 0 es y sub 0 ah vale o si quieres lo pongo así vale sí estoy haciendo algo ¿lo podéis hacer por favor? ¿y quedaría así? sí esa es la ecuación de la recta tangente a esta función en ese punto en el punto 2 eso quiere decir que esta función en una parábola en una cosa así y en el punto 2 esa es la ecuación de esta recta que la toca ahí en este punto en este punto punto vale vale ahora puedo decir otro venga